Gloria de mi alma Tu me has robado Todita la calma Y como un niño Te seré sincero y Y por eso te quiero Y te voy a cantar Quiero que sepa mi gloria Como te quiero yo a ti Si, mi deseo nomás Pega tus labios de flor Y muy juntitos los dos Formaremos un nido de amor Y seremos felices Mi dulce querer Quiero que sepa mi gloria Como te quiero yo a ti Si, mi deseo nomás Pega tus labios de flor Y muy juntitos los dos Formaremos un nido de amor Y seremos felices Mi dulce querer Falcecito, falcecito, falcecito Y ahora Arráncate con ese festejo Tu sojito me hace ver Tu sojito me hace ver Tu sojito me hace ver Anda, por favor Anda, por favor Se paseaba una mañana La morena finida Se paseaba una mañana La morena finida Y pesca se la llevaba Porque daba oscuridad Y pesca se la llevaba Porque daba oscuridad Yo le dije Yo le dije salamera Salamera o merce Yo le dije salamera Salamera o merce Ayer pasé por tu casa Un poquito Mi ampe Ayer pasé por tu casa Un poquito Tu sojito me hace ver Anda, con sabor Y ahora A trenzar Se parece Falcecito Falcecito Rebeca Rebeca Yo me muero Por ti Ay Rebequita Yo me muero Yo me muero Por ti Lejos de ti Me siento Me siento Abatida Tu recordarás El amor El amor Prometido Al escuchar Tu labio Con fervor Rebeca Yo me muero Por ti Ay Rebequita Yo me muero Yo me muero Por ti Lejos de ti Me siento Me siento Abatida Tu recordarás El amor El amor Prometido Al escuchar Tu labio Con fervor Aquí me tienes Penando Sin poderme Consolar Consolar A todas horas Te ruego Ayayay No me vayas Debe Convidar Recuerda Recuerda Cuando anduvimos Por monte Y serranía Cuando la sed Mataba Yañay De mil lágrimas Me vayas Recuerda Cuando anduvimos Por monte Y serranía Cuando la sed Mataba Yañay De mil lágrimas Me vayas Y ahora viene El festejo Vamos ahí Anda Con sabor ahí Samba Malatón Ay que rico Son Samba Malatón Ay que rico Son Samba Malatón Ay que rico Son Vamos a ver Con sabor ahí Anda Nenito saca tu lampa Que el tío Goyo Se va a molestar Nenito saca tu lampa Que el tío Goyo Se va a molestar Ay tío Goyo Me siento muy enferma Me duele la cintura Y no puedo trabajar Ay tío Goyo Me siento muy enferma Me duele la cintura Y no puedo trabajar Samba Malatón Ay que rico Son Samba Malatón Ay que rico Son Samba Malatón Ay que rico Samba Malatón Ay que rico Son Samba Malatón Ay que rico Son Dámame ¡Eso! Así con sabor ¡Anda! ¡Ay, qué rico! ¡Agua, muchachos! ¡Se viene el vals! ¡Ese valsesito! ¡Ese valsesito! ¿Dónde estarás, amor? Que yo te espero Surge mi nueva vida Una esperanza De volverte a encontrar en mi camino Y pedirte perdón Porque te quiero ¿Dónde estarás, amor? Que yo te espero Surge mi nueva vida Una esperanza De volverte a encontrar en mi camino Y pedirte perdón Porque te quiero Volverás tú a mí Porque mi corazón Siempre contigo Llevarás Porque al fin Un pedazo de mi alma Yo te di Mucha amada mía Tú de mi esperanza Dame tu consuelo Que mi corazón Esté esperando Con tu añoranza Tú, lucerito, tiriste Ya no fueras mi vida Dile que regreses Dile que mi amor Esté esperando Siempre a tu amada Maltecito Maltecito Se viene el jugo Se viene el jugo Lieving cuando te piden Que no es ¡Selvecocet pouquinho! ¡Te haré una especie! Karin ¡Te haré una especie! ¡Canta, canta! ¡Te haré una especie! ¡Tasz no mesa Negrito de la Guairona, qué cosa vas a cantar Negrito de la Guairona, qué cosa vas a cantar Y dice que cuando canta, todo el mundo sale a bailar Al donde te pestejo y la compadre te cago Al donde te pestejo y la compadre te cago Ay, Negrito de la Guairona, qué cosa vas a cantar Negrito de la Guairona, qué cosa vas a cantar Y dice que cuando canta, todo el mundo sale a bailar Alto de este festejo, la copa de este cajón Alto de este festejo, la copa de este cajón Ay, canta, canta Nelito de la Guairona Canta, canta Nelito de la Guairona Canta, canta Nelito de la Guairona Ay, canta, neguito, canta Nelito de la Guairona Ay, canta, canta Nelito de la Guairona Ay, canta, nenito canta, ay, canta, 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 ay, canta, nenito canta, nenito canta, nenito canta Anda ahí Me viene el bar Aquí está el vals, este es el vals, así es el vals, este es el vals Irene tú eres mi vida, Irene tú eres mi alma Eres la diosa divina, el amor de mis amores Yo de mí enamorado, humildemente te ofrezco Esta canción que con amor se toque en mi corazón Esta canción que con amor se toque en mi corazón Acércate que quiero ir, tu risa cristalina y Mirarme en tus lindos ojos para amarte hasta la muerte Ven que yo quiero tus manos, ven, ven que yo quiero tu boca Siento como un fuego abrazador, cuando tú me besas con amor Eres tú mi verdadero amor, eres mi gran amor Acércate que quiero ir, tu risa cristalina y Mirarme en tus lindos ojos para amarte hasta la muerte Ven que yo quiero tus manos, ven, ven que yo quiero tu boca Siento como un fuego abrazador, cuando tú me besas con amor Eres tú mi verdadero amor, eres mi verdadero amor Vándose con amor, ven, ven, ven que yo quiero tu boca Siento como un fuego abrazador, cuando tú me besas con amor Don Antonio Mina mató a su mujer Con un cuchillo de palo caraca del tamaño de él Don Antonio Mina mató a su mujer Con un cuchillo de palo caraca del tamaño de él Atiralala, atiralala, atiralala Atiralala, en el pico luna buena Atiralala, atiralala, atiralala Atiralala, tiralala, atiralala En el pico luna buena Un caldo de agua Dulce, te lleva Dulce, te lleva Un caldo de agua yunul Dulce, te lleva Dulce, 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 dulce. Dulce, 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 dulce. Dulce, 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 dulce. Este secreto seguir escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda en un testillo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabe Este secreto seguir escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda en testillo Nadie sabrá que en tu pecho justo tu amigo ha nacido Que disfrutamos distante de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noche que te adoré con locura Nadie sabrá que en tu brazo rendida de amor me quedé dormida Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabe Este secreto seguir escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda en testillo Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabe Este secreto seguir escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda en testillo Nadie sabrá que en tu pecho justo tu amigo ha nacido Que disfrutamos distante de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noche que te adoré con locura Nadie sabrá que en tu brazo rendida de amor me quedé dormida El carro cerrado con los pies para afuera Se llevan al negro lo llevan enterrado Y saliendo el muerto arrancando el canto La carroza afuera esperando estar Ay, esa viudita como está muy triste Llora que te llora y mueve tu cucu Ay, esa viudita como está muy triste Llora que te llora y mueve tu cucu Pu sembra subirapa Pu emulate tu cucu Ay, ella me pone tu cucu Ay, ella me pone tu cucu PuMary tu cu artisticas Puemaker tuής que matala el señor Puede tu cu personajes Como ella rech要ra de gasolina Entrasse tu hijas en tres Puede tu concu Ay, ella me pone tu cucu Puede tu Ay, esa hu건 tu cucu Puede tu Ay, ella me pone tu cucu El bonito es tu pupú, puede tu pupú, ahí dame tu pupú, puede tu pupú, puede tu pupú, puede tu pupú.